¡Suscríbete al canal! ¡Ahí lo vemos! ¡Hay Tiger con 43 de vida! A ver si sale la experiencia de este jugador ¡2 vs 1! ¡Con 43 de vida! ¡Con menos de la mitad de la vida, Tiger! ¿Qué es lo que va a hacer Tiger? Tiger que se pone detrás de la columna Tiger que observa Tiger que espera 1 minuto 57 segundos Tranquilo, cauteloso Tiger Ahora sí, se metió sobre la zona de recreo Está sobre la zona de distancia Lo vemos a Tiger con 43 de vida Tiger que lo vio ¡Tiger que se lleva el primero! Es 1 vs 1 ahora Se ha quedado en el mano a mano En contra de Laden ¡Laden! Que ha sido impactado por las balas de Tiger 30 de vida para Laden Perdón, 30 de vida para Tiger 48 de vida para Laden Puede llevarse el combo doble Puede llevarse el segundo kill Y así darle el punto Vamos a ver, Tiger Vamos a ver Si es que puede llevarse el kill Tiger Y la experiencia A ver, Tiger 30 de vida Se queda detrás de los barriles amarillos Laden con 28 Espera Se oculta Sabe que puede perder en el aim Sabe que puede perder en la puntería En contra de Tiger Es por eso que le espera Es por eso que se mueve Trata de ocultarse Trata de esconderse Ha retrocedido bastante Ya el jugador Laden Que tiene 26 de vida A ver si va a ir a activar la bomba Es correcto No, empezó a activarla Ha dejado de activar Ha dejado de activar Tiger Quiere hacerle el fake Llega 58 segundos Lo suficiente para activar la bomba Ahora es el Laden El que avanza Laden el que va a intentar esperar Ya lo vio Le va a disparar la mala Le impactaron No, todavía No le cae 26 de vida tiene el Laden Ahora que tiene que correrse Quería hacerle el fake Tiger Y ahora tiene que correr Tiene que perseguirlo El cazador y la presa El juego del gato y el ratón Lo vemos a Tiger Que va a disparar De lejos Si, Tiger El combo doble para él Es el punto número 5 Lo pudo hacer Tiger Pudo sacar la experiencia Hecho por parte de Yohakote Para eliminar a Yuka 3 vs 3 Yanka que acaba de caer Tiger que le va a eliminar a Yanka Yohakote que es eliminado Tiger vs The Golden Child 29 de vida para The Golden Child Tiger que tiene 92 de vida Mientras que el Golden Child El chico dorado Tiene 29 de HP Creo que la ventaja Es para Tiger Pero veremos Si el chico dorado En esta posición Puede Encontrar desprevenido Tiger Bueno Ahí entra despacio El chico dorado Tiene 29 de vida El chico dorado Que se mueve En el otro lado De esta Tiger Y se lo va a encontrar Se lo va a encontrar Ya lo vio Lo va a disparar Se va a poner atrás De la columna Para poder moverlo Para poder tratar De sacarle Mira La Golden Child Que nuevamente Se mueve Retrocede Mientras Tiger Va a aprovechar Para ir a activar la bomba Y escuchó que está activando A ver Se va a mostrar Se va a mostrar Al Golden Child Que quiere llegar Pero le hizo muy bien El fake Tiger 3 a 0 en el score 3 a 0 Lo gana el equipo de Wings Este primer half Tiger Nico Wings Y Family Son los que sobreviven En este round Muy bien El chico dorado Quien no logra matarlo Al final Es Es Blood El que logra asesinar Ahí en la zona de escalera El jugador de Wings Es un 2 vs 2 Ahora Tiger Nico Wings Nico Wings Que entró sobre la escalera Los dos se mataron Al mismo tiempo Para dejar ahora En el mano a mano Para dejar en el 1 vs 1 Blood vs Tiger Tiger tiene 57 de vida Y Blood Tiene 29 de HP A ver La ventaja Podríamos decir Que es para Tiger Pero Pero Blood podría matarlo También Si es que le da Ese hit De esa bala Esperada De la cabeza Se mueve Blood Intenta Esperarlo Intenta hacer Que Tiger Vaya a perseguirlo Que Tiger Vaya a buscarlo Para así Hacer un poco de tiempo Piensa muy bien Su jugada Blood Ya se dio toda la vuelta Que ustedes pueden apreciar Blood Para mover a Tiger Y Tiger Que Ahora se mueve Para intentar Ir A activar la bomba Si correcto Ahí empezó a activar la bomba Lo escuchó Blood Al parecer Lo escuchó Blood Pero todavía no se asoma Porque puede ser un fake De Tiger Ya sabe Creo que ya lo conocen Ya conocen a Tiger Que suele hacer el fake Es por eso que Tiger Quiere ir a buscarlo Si correcto Tiger fue a buscarlo Ya que Blood no se asomó Para nada 4 a 2 en el score El punto Es del equipo de Wings Ha remontado bien El team de Ring Esports Que lo venía perdiendo 4 No 3 a 0 Lo venía perdiendo Y luego Lo ha igualado A 4 a 4 Ha caído el chico dorado Solo queda vivo Like Era un 3 vs 1 Ahora es un 2 vs 1 Se lleva el primero Like Veremos si puede ir Con los dos restantes Que es Family Que ya está activando la bomba Si Si Lo dispara Lo va a matar Like Se lleva el segundo Como doble por parte de Like Vamos a ver Y ahora Joe Acute Que tiene tan solo 6 de vida Mientras Like tiene 50 Va a hacer el hat trick Like Y le va a dar el punto A su equipo A ver si lo logra No Joe Acute Joe Acute Con 9 de vida Logró el milagro Joe Acute Impresionante El round que te acabas de mandar Punto número 5 Para el equipo de Wings Le ha ganado Ese duelo Clave Y duelo importante Que acaba de ganar Joe Acute A Like De muy muy buena manera Con tan solo 6 de vida 6 de HP Logró ganarle ese round Nice look Ahora con Headshot En este Décimo round Empieza Ganando entonces Este round Número 10 El equipo de Wings El equipo de Wings Muy bien Joe Acute MVP en ese último round Ya lo están alabando Seguro Ya le están gritando Ya lo quieren levantar en hombros A Joe Acute Después de ese round 5 a 4 en el score 5 a 4 Para el equipo de Wings La bomba ha sido activada Para el equipo azul Para el equipo de Wings Niko Acaba de salir De lanzar Se puede desorientar La metal de Mint Y ya lo fueron a activar Headshot El Joe Acute Justamente Era el que lanzaba Headshot El que lograba matarlo Los dos se mataron Al mismo tiempo Yuka ahora Yuka quiere matar El chico dorado Que logra asesinar De muy buena manera Family Solo queda vivo Tiger Y contra de 2 2 vs 1 Tiger que se lleva El primero Ahora Veremos si puede matar A Yuka Que se quede en el mano a mano Contra Tiger Tiger está detrás de la columna Ya lo veo Yuka Lo va a ir a buscar Tiene que ir a buscarlo Para poder intentar desactivar Dispara Las balas de impactar No se quedó con 19 Yuka que lo puede matar Yuka que se lleva el kill Yuka que va a desactivar Yuka que no le alcanza el tiempo Yuka que ya no hay más tiempo Le hizo muy bien El timing Tiger Es por eso que ha ganado Este primer half 6 a 4 En el score El equipo de Wings Impresionante El equipo de Wings Salió con todo el team De Ruin Pero los esperó Los esperaron bien Solo queda vivo Like En el otro lado Está Yuka con 86 de vida Ya lo vieron Al like 19 de vida Tiene Joseph Joseph que cae En manos de like Ha caído Yuka En manos de Joe Acote Es un 2 vs 1 Tiger Y Joe Acote En contra de like Nuevamente Like Ahora es tu momento Tienes 2 minutos Tienes 2 minutos Para pensar Que lo que va a hacer En el octavo round Mientras que lo van a ir a buscar Si lo fueron a buscar Los seguidores de vida Se ha quedado impresionante Increíble Tiger Que le gana Este round Al like 4 a 4 En el score Solo puede tentar El empate Un punto Lo pone Con 2 mapas A favor Al equipo De Wings Totalmente enfermo A un punto De llevarse la victoria A un punto De llevarse este segundo mapa Salió con todo El equipo de Wings Lo fue a buscar Si no le importó nada Lo fueron a buscar Yuka que elimina Nice look Es un 4 vs 2 En el otro lado Se encuentra Blood Yuka Blood y Yuka Los dos que quedan vivos En el equipo De Rinneesports A ver Yuka Que es lo que vas a hacer Yuka Yuka que se mueve Yuka que dispara Que se lleva Joe Acote 3 vs 2 Ahora 3 vs 2 Joseph que intenta moverse Ya le dijeron el backup Ya le dijeron que se mueva Para poder llegar a cubrir Blood que tiene 27 de vida Yuka que se encuentra En la zona de la escalera Para entrar sobre el primer nivel Ingresar sobre el spot De la bombsite Lo vemos a Yuka que se mueve Si va a llegar Sobre el spot de la bombsite Ahí en el primer nivel Intentar activar la bomba A ver Ahí está activando la bomba Parece que el equipo De Wings Ya lo escuchó Vamos a ver si va a llegar Va a terminar de activar Si correcto La bomba ha sido activada Para el equipo De Rinneesports 2 40 segundos Y esa bomba va a estallar Va a tener que regresar Va a tener que llegar El equipo de Wings Para poder llevarse El punto número 5 Ya lo vieron a Yuka Le dispararon Le dejaron 45 de vida Ha caído Yuka Junto con Joseph Blood que dispara Blood que se lleva el kill Sobre Farming Y de lejos Tiger Tiger para matarlo Tiger para darle El punto número 5 Tiger para darle la victoria En este segundo mapa El equipo de Wings Impresionante muchachos La verdad Muy muy intenso Este mapa Pudo haber sido Para el equipo de Rinneesports Sin ningún problema 5 a 4 en el score En este segundo half Ha ganado el segundo mapa El equipo de Wings Ha ganado el segundo mapa El team De Wings Este segundo mapa Este Alcatraz Es ya del equipo de Wings El equipo de Wings El equipo de Wings El equipo de Wings